No me vuelvas a llamar, tratando de explicar, que lo que di no era cierto, vergüenza de descender, si me quieres convencer, que eres fiel y eres sincero, a mí con ella y no puedes negar, que eran tus labios los que la besaban, canalla, uno no sirvió de nada el disimular, que solo charlaban la mierda más. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me cansé de escuchar, escuchas y no me tiras, no me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad no te la doy, no vales la pena. No me vuelves a decirte, si me quieres convencer, que eres fiel y eres sincero, te vi con ella y no puedes negar, que eran tus labios los que la besaban, canalla. No te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no mientas más. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me cansé de escuchar, excusas y no me tiras. No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad no te la doy. Tú te vi con ella y no puedes negar, que eran tus labios los que la besaban, canalla. No te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no mientas más. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me cansé de escuchar, excusas y no me tiras. No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad no te la doy. No vales la pena.